...el hexagonal, enfrentando... Me parece importantísimo abrir contra Colombia, contra Colombia. ...de ganarle a Brasil, es la primera derrota de Brasil en toda su historia en torneo de Sudamericano Sub-20. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y más precisamente hablando y ya palpitando lo que va a ser el hexagonal final de este Sudamericano Sub-20 femenino que se está disputando para poder obviamente conocer las plazas al mundial. Más allá de que en este caso vamos a estar hablando de la selección cafetera, de la selección de Colombia que va a ser anfitriona, que va a ser host de este próximo Mundial Sub-20. Bueno, estamos aquí para hablar de esta selección que viene haciendo estragos, viene siendo furor en este sudamericano para aquellas personas que todavía no conocían a esta selección en gran detalle. Es una selección que viene en ascenso puro y no para. Y hoy venimos a hablar nuevamente de lo que opina la prensa, porque ahora vamos a estar hablando de la prensa peruana y les voy a estar explicando por qué. Pero antes de arrancar, sí, antes de empezar con la explicación y con todo lo que tiene para decir la prensa de Perú acerca de esta selección colombiana, necesitamos que ustedes del otro lado se suscriban al canal, aquí abajo en los comentarios, obviamente también pueden dejar sus puntos de vista, eso para que participen y nos pueden dejar ese enorme like también. Así que dicho todo esto, vayamos con todo a ver lo que opina la prensa peruana sobre el inicio de este hexagonal final y la selección colombiana. Bien, hoy arranca el hexagonal final. Todos los sudamericanos, tanto masculinos como femeninos y de todas las categorías, para quien no lo sepa, se hacen dos grupos de cinco, clasifican obviamente los mejores tres de cada uno y se van los seis al último paso, al último torneo, a la última tabla, mejor dicho, y donde van a terminar disputando para saber los cupos, ¿no?, de el próximo mundial y quienes van a estar clasificando. Hoy arranca este mismo hexagonal final y vamos a estar hablando de Colombia y de Perú, Perú y Colombia, diferentes grupos. Colombia, puntaje perfecto en el suyo, mientras que a Perú no le fue nada mal, porque terminó segunda atrás de Paraguay con siete unidades, lo cual también hace de que puede llegar a ser un lindo e interesante partido esta noche cuando estos tres cruces estén dando, pero más precisamente el de Colombia y de Perú. Colombia, una de las candidatas con ese puntaje perfecto en esta primera parte, en ese primer grupo, y Perú que viene haciendo las cosas bien, pero sabe la entidad a la cual se va a estar enfrentando, la magnitud que tiene su rival, como lo es la selección colombiana, que hasta incluso ha dejado gente en el camino, como yo les dije y les remarqué el otro día, una de las mejores jugadoras a nivel mundial, que es Linda Caiseo, que está en Real Madrid y que no terminó siendo cedida por el Real, por los blancos, a la selección colombiana, lo cual hay alguna cierta desventaja para Colombia, porque no pudo contar con toda su selección, pero, pero, hoy va a estar interesante, va a estar muy lindo, a partir de las once de la noche, horario argentino, claramente que lo vamos a estar viendo. Y llega el momento del spoiler, llega el momento un poco más que el spoiler del spam, porque para quien no lo sepa, y ahí sí va a estar siendo spoileado, vamos a estar haciendo streams, vía Kik, y les voy a dejar acá abajo el link para que puedan verlo, todas las noches vamos a estar prendiendo para aquellos videos que no podemos mostrar su contenido en YouTube, lo vamos a poder estar haciendo en vivo e indirecto y con ustedes participando del otro lado, así que vayan, suscríbanse y obviamente estén atentos también que vamos a estar a las noches, sí, todas las noches ahí con ustedes, así que vayan y si quieren contenido en Kik, stream, en vivo, saben que nos pueden apoyar desde ese lado. Y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que dice la prensa peruana sobre Colombia, porque más allá de toda la información que dimos, hay que escuchar a los peruanos hablar de esta selección que es furor. Vamos un poco de lo que va a ser esta semana importante, cumple para el fútbol femenino, diría yo, la semana más importante del fútbol femenino desde que estén ativados, ¿no? Tranquilamente. No, yo no tengo ninguna duda al respecto. Tranquilamente. Se juega todo. Con respecto a la posibilidad de que la selección peruana sub-20 se pueda meter dentro del mundial de la categoría que se va a desarrollar en Colombia y esto es lo que se viene en cuanto al feature para la selección peruana. Bueno, el martes a las 9 de la noche Colombia enfrenta a Perú, abrimos el hexagonal. Me parece importantísimo abrir contra Colombia. Epa, epa, vamos a hacer el parate acá. O sea, fíjense la magnitud que tiene en Perú el fútbol femenino y esta hazaña, ¿no? De haber pasado, no solo de estar compitiendo obviamente en el sudamericano, sino de haber pasado al hexagonal final. Lo cual es muy importante para el pueblo peruano y obviamente quien lo sepa con mayor magnitud que me lo deje acá abajo en los comentarios, ¿no? Los peruanos si realmente creen o no y también la gente que opine sobre el fútbol si creen o no que es realmente importante, como dice el periodista, que Perú esté ahí, ¿no? En esta semana tan importante sabiendo si va o no al mundial, ¿no? Dependiendo en la posición que vaya clasificando en el hexagonal. Pero también acá destaca cuando va a empezar a hablar de Colombia que va a ser una parada importante, va a ser una parada difícil, va a ser un partido complicado sin duda alguna porque estamos hablando del segundo en este caso, de Perú saliendo segundo en su grupo y Colombia saliendo primera con Brasil en ese mismo grupo. Una selección de muchísimo prestigio en todas sus partes, sea selección mayor o juveniles. Así todo, puntaje perfecto y primera, lo cual, habla de un rival muy serio que si realmente Perú aspira a poder pasarlo, a poder llegar al mundial, probablemente tenga que sacar un resultado positivo o tratar de hacer las cosas bien dentro de este encuentro que va a ser, creo yo, uno de los más duros que va a tener. Conta Colombia. De ganarle a Brasil, es la primera derrota de Brasil en toda su historia en torneo de Sudamericano Sub-20. Nunca hubiera perdido y de hecho es el que tiene todos los títulos hasta el momento. Totalmente. No, no, ningún otro. Pero me parece clave arrancar con la Colombia. Brasilito, todo es pa'l martes, papaya. Fácil. Un buen termómetro, ¿no? Sí, claro. Brasilito. Y ahí está la segunda parte, ¿no? O sea, realmente saben de lo que están hablando, saben con quién se van a estar enfrentando esta misma noche, hoy, hoy a las 11 de la noche horario argentino, bueno, 9, 21 horas horario peruano, saben de lo que están hablando, saben la magnitud de lo que se les viene, de con quién van a estar arrancando este hexagonal, de que no hay que perder la cabeza si llega a ser un resultado negativo, pero saben que es un rival complicado, o sea, le tienen el respeto necesario sabiendo que la pueden llegar a pasar mal y lo dicen de manera sarcástica, ¿no? Como facilito, ¿no? Lo que nos toca facilito con Colombia. Arranca, arranca duro para Perú. Pero no solo para Perú, o sea, para Colombia también arranca duro, o sea, arrancar contra el segundo del otro grupo, podría ser mejor arrancar con el tercero y bueno, sin embargo, le toca también un rival que vamos, que tampoco sabe con lo que se puede encontrar Colombia con Perú, habiendo estado en el segundo puesto, puede ser también un partido bravo y sin duda alguna que para ambas selecciones va a ser más que interesante. Así que bueno, gente, sí, aquí hemos terminado con ese análisis de lo que ha sido la prensa peruana, hablando un poco de lo que se le viene en el fixture, de lo que va a ser esta primera fecha frente a Colombia, saben de lo que están hablando, saben con quién se van a estar enfrentando, le tienen muchísimo respeto, saben que es un rival de gran jerarquía en este sudamericano y que ha tenido sus hazañas, no solo en este sudamericano, en este torneo en particular, sino que ya lo viene haciendo desde antes, lo cual a Perú le toca una dura y complicada parada en esta primera fecha, que va a estar hermoso de poder ver, de poder analizar y obviamente aquí junto a ustedes. Espero, ustedes ya lo saben y lo vuelvo a repetir, quien quiera ver estos resúmenes, análisis de estos partidos que aquí no se puede con esas imágenes, pueden ir hoy a la noche a Kik. Les dejé acá abajo, como les dije antes en el principio del video, el link acá abajo en la descripción que van a tener y también en el comentario fijado del link de Kik, donde vamos a estar haciendo el stream, donde van a poder participar ustedes vía chat, si exactamente y nos van a poder ver en vivo. Aquí abajo tienen el link, vayan a suscribirse, dennos mucho amor y apoyo si así lo quieren, que hoy a la noche vamos a estar ahí y podemos hablar, analizar no solo el sudamericano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y todo lo que ustedes deseen, porque el show es de ustedes. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy de lo que puede llegar a ser un gran partido, un gran partido, un gran encuentro entre Colombia y Perú, Perú y Colombia por este sudamericano que arranca el hexagonal final, espero que les haya gustado, si es así y si quieren más sobre la prensa hablando de este sudamericano y obviamente nosotros también opinando de lo que va sucediendo, saben que aquí abajo lo pueden hacer con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, importantísimo que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, que comenten acá abajo qué les parece, cómo va a terminar este hexagonal, cómo ven esta primera fecha entre Colombia y Perú, si están de acuerdo o no con lo que dijo la prensa peruana, todo, todo, todo acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.